Si te sientes vencido, impotente, no te refugies en el alcohol o en las drogas, recurre al Dios Todopoderoso. En la Iglesia Pentecostal La Cosecha te ayudarán a orar y a alcanzar la gracia divina que solucione todos tus males. La Iglesia Pentecostal La Cosecha está en Girón Juan Fanin 457 en la ciudad de Chiclayo. Iglesia Pentecostal La Cosecha.